C-X-O Community Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Templarios de la Seguridad. Estamos en el programa número 26. Los primeros que, o sea, los que nos sintonizan por primera vez, el programa se especializa en tocar temas de seguridad informática, seguridad corporativa o patrimonial y seguridad ciudadana. Y también acostumbramos a traer invitados de distintas empresas, ya sea empresas proveedoras de servicios, empresas proveedoras de tecnología, para que también comenten un poco acerca de las experiencias en la parte de seguridad. Y en el día de hoy nos acompaña Mateo Martínez Arroyo, que es el gerente de seguridad en la información de Tata Consultants y Services de acá de Argentina. Exacto, Roberto. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Por estar esta tarde acá con ustedes en el programa. Así que bueno, vamos a hablar un poco de contenido de negocio. Así es. Y también les quería comentar un poco sobre Tata Consultants y Services y un poco cómo llegó a Argentina, cómo son los servicios que estamos desarrollando en cuanto a consultorías de seguridad de la información. Lo primero, bueno, Tata Consultants y Services es una empresa india, es parte del grupo Tata, que bueno, en India tiene empresas de telecomunicaciones, que es Startup Communications, toda la parte de hoteles, toda la parte, bueno, y nosotros como subsidiaría la parte de consultoría, que empezó como desarrollo de software, pero la verdad que con el que correde dos años ha ido migrando y va hacia servicios de consultoría y servicios de outsourcing de procesos, por ejemplo. En la región se instala en el 2002, en Uruguay, y bueno, y en Argentina en particular en el 2005 empezaron las operaciones. Bueno, no sigas mucho más porque tenemos que ir a los auspiciantes y ahora después enseguida volvemos y ahí empezamos a desarrollar bien los temas. Enseguida volvemos con ustedes y ahora van a ver los auspiciantes del programa. Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad. Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones. Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento. Instituto de Investigaciones en Seguridad, ENTICS, de Fundesco. Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Consejo Profesional en Ciencias Informáticas en sus 25 años de trayectoria. CXO Community. Bueno, ya estamos nuevamente con ustedes, comenzando el primer bloque del programa. Estamos con Mateo Martínez Arroyo para que nos cuente un poco acerca de las estrategias que está siguiendo Tata Consultants y Services aquí en Argentina. Sos de nacionalidad uruguaya. Exacto, Roberto. Así que... Hace un año estoy ya instalado en Argentina. Bueno, veo que has perdido la costumbre del termo y el mate. Sí, lo tuve que dejar en la urbana. Sí, la verdad que me han recibido barro y, bueno, en realidad yo ya estaba en Tata hace dos años antes de venirme. Estuve un año trabajando en Uruguay, después estuve trabajando en Estados Unidos, fui a Dubái también en los proyectos. Seguimos trabajando un poco en la región hasta que, bueno, Argentina estaba en esta situación de armar un nuevo centro, muy enfocado y preocupado por temas de seguridad, seguridad de información y demás. Así que, bueno, me ofrecieron venir y la verdad que fue un desafío interesante que, bueno, estamos... Fue una estrategia particular, ¿no?, de Tata Consultants y de iniciar actividades en Latinoamérica, ingresando primeramente en un país, digamos, no de los que tienen mayor actividad dentro de Latinoamérica, porque podría haber ido a Colombia, a Chile, a Brasil o México, antes de empezar operaciones en Argentina, ¿no? Sí, Tata Consultants y Services tiene una forma de brindar servicios, que se llama Global Network Delivery Model, que lo que hace es hacer la entrega de servicios a sus clientes a través de un modelo distribuido a través del mundo. Entonces, eso nos sirve para cubrir todo el rango de horarios. Entonces, lo bueno que tenemos en Argentina y en Uruguay, en estos países, es que tenemos la misma zona horaria que los clientes en Estados Unidos. Entonces, podemos desarrollar en la noche en India y durante el día dar soporte a producción a sistemas, por ejemplo. Es entre otros de los servicios que son beneficiados por este servicio global. Las operaciones, como te contaba, empezaron en 2002 en Uruguay, para no instalarse en el resto de la región, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Brasil, en Ecuador hay una operación bastante grande también, y México. La verdad que fue un desafío interesante por un tema cultural, pero sumamente estratégico por lo que contaba. Los clientes americanos tienen la misma zona horaria, es muy fácil trabajar con ellos desde la región. Mucha gente que viene de otras empresas que ya ha trabajado bien con clientes americanos, entonces, la realidad es que ha funcionado muy bien y ha ido creciendo y se ha ido expandiendo alrededor del mundo. ¿Cada unidad operativa tiene alguna especialización en particular o cada unidad es autosuficiente para cubrir las operaciones del país? Mirá, hay centros como el de Uruguay, por ejemplo, que mayoritariamente dan servicios a clientes globales en este modelo. En particular, el modelo de Argentina es tener un porcentaje elevado de dar servicios a clientes locales. Entonces, se está ofreciendo una cartera completa de servicios de trata consultas y servicios en Argentina, que no estaba sucediendo en Uruguay, sino que se atendían clientes globales. Por lo cual, es una posición interesante la que tiene TCS hoy en Argentina. Respecto del tema, digamos, que nos ocupa en el programa de hoy, que es todo lo que es plan de continuidad de negocio, que pareciera que para las empresas primero tiene que suceder algún tipo de desastre para que recién alguien se ponga a pensar de che, pero ¿no se podría esto haber evitado o haber mitigado un poco el daño si alguien se hubiera puesto a pensar que esto podía llegar a suceder? Sí, sí. Eso es un tema que muchas veces se empieza a trabajar después de los incidentes o después de un desastre, o por temas de cumplimiento. Esos son generalmente los dos principales focos. La realidad es que se empezó a hablar de planes de contingencia en los 80, cuando empezaron toda la parte de informatizar servicios, especialmente en el ámbito financiero. Pero bueno, no dejaba de ser que cómo recuperar un servidor a ese nivel, o el mainframe. Después pasó en el año 99, ¿no? ¿Qué pasaba cuando llegaban los dos ceros de vuelta? Se empezó a hablar de vuelta de planes de contingencia, pero un punto clave fue con las torres gemelas en 2001. Sí, ahí fue un cambio de paradigma mundial. Mundial, porque muchas empresas fracasaron, desaparecieron, sus planes de continuidad no funcionaron, fracasaron, se perdieron empresas. Había empresas que tenían superaciones en una de las torres y la contingencia de WACAP en la otra torre. Perdieron toda su información, empresas que podían cotizar en bolsa, que daban ciertos registros de 10 años o lo que sea. Empresas que operaron en una torre y lograron recuperar sus temas. Hubo reportes en los 10 segundos, 15 segundos en Europa, por ejemplo, pero su personal perdió en las torres. Entonces perdieron el conocimiento humano y también fueron empresas que fracasaron en su recuperación, además que los sistemas sí estaban activos. Y bueno, más allá de que fallaron los planes de evacuación, donde había temas de, bueno, baje al piso 20 y espere un llamado, fallaron las comunicaciones, no hubo llamados, no hubo gente que iba esperando, lamentablemente. Entonces se hizo todo un cambio, los planes de continuidad de negocio se tomaron más en serio, se empezó a trabajar, a armar metodologías y formas y buenas prácticas para desarrollarlos y ha ido cambiando hasta hacer una parte ya integrada del negocio, ¿no? Lo que es gestión de continuidad de negocio o BSM, siglas en inglés. Claro. Entonces, bueno, estamos trabajando bastante. Trata por ser una empresa mundial con 160.000 empleados. Internamente lo ha desarrollado muy fuerte, lo que es continuidad de negocio y planes de condigencia, que le ofrece a sus clientes y, bueno, también ha salido como servicio hacia afuera. Por suerte tenía la oportunidad de trabajar en varios proyectos de continuidad de negocio. En Chicago, por ejemplo, en Dubái, que si querés después hablamos un poco más de algunos ejemplos. Pero creo que es un punto importante para empezar a trabajar en las empresas. Muchas veces, especialmente en empresas donde tienen que tener cumplimiento de los regulatorios, con ciertas normas, ya sean locales o porque llegan corporativamente, se trabaja a modo de checklist y cumplimiento de ciertos procesos y no se toma de serio hasta que sucede algún incidente, ya sea una fuga de información, algún ataque o algún desastre por razones naturales. Sí, esto es, o sea, me viene a la memoria las tradicionales recetas rápidas que buscan a veces las empresas para pasar las auditorías. Es como si, por ejemplo, tengo que hacerme un chequeo médico, entonces la semana anterior empiezo a comer menos, me pongo a dieta, para que el resultado me dé bien y después cuando termino el chequeo médico sigo haciendo el mismo desastre que hacía antes. Parece como que es más importante un tilde de auditoría y no realmente asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa, ¿no? Sin dudas. Y la realidad es que para que un plan de continuidad funcione y sea real, se necesita un compromiso de toda la organización, pero en particular el enfoque tiene que ser top down, ¿no? O sea, tiene que venir de la alta gerencia que esté comprometida en desarrollar un plan de continuidad que sea efectivo y que sirva para la organización y que asegure su continuidad frente a cualquier tipo de incidente, por más grave que sea. Digo, vamos a hablar un rato, me gustaría comentarte del caso de Chile, que en febrero tuvieron el torremoto y la verdad que muchas operaciones y muchas empresas han sufrido ese incidente. Y la verdad que empresas que venían trabajando en su gestión de continuidad de negocio y sus buenos planes de contingencia han salido mejor paradas que las que no lo estaban llevando o que simplemente seguían con un checklist para la auditoría. Sí. Fíjate que, por ejemplo, el caso de Chile fue también bastante paradigmático porque, por lo general, las empresas que viven o que, digamos, que están ubicadas en zonas que son, digamos, propensas a tener terremotos, de alguna forma, quién más, quién menos, tiene alguna cierta preparación. Pero nunca se imaginan tener un terremoto de semejante magnitud que fue de 8.8 grados, ¿no? Sí, exacto. Hay puntos donde la probabilidad de escapa, uno no planifica para que haya un terremoto de 8.8, sino para escalas menores en Richard. Claro. Y, bueno, sorprende. Y lo importante es estar probado para esas situaciones, ¿no? Y optimizar el tiempo de decisión en la crisis. En qué se va a hacer, cómo se va a contactar a las familias, a quién se va a llamar, cómo va a ser la recuperación, desde dónde se va a operar. Entonces, hay que pensar un poco los planes de continuidad a nivel, bueno, si pasa algo en nuestra infraestructura, si pasa algo en las personas, pero también pensarlo a nivel físico, ¿no? Si pasa algo en la ciudad, no hay servicios habituales como electricidad, agua, ¿qué hacemos? Operamos de otra ciudad. Y si pasa algo a nivel país, ¿desde dónde trabajamos? Bueno, depende mucho de la criticidad de las operaciones y del negocio que estamos desarrollando. Pero hay que tener en cuenta y definirlos, y no esperar a que la crisis nos lleve a tomar esas decisiones que a veces son apuradas y pueden ser las arroñas para el negocio. Sí. Ahora vamos a ir a la primera tanda del programa y vamos a seguir desarrollando el tema de plan de continuidad de negocios y el tema de análisis de riesgo, fundamentalmente, ahora en el segundo bloque. Enseguida volvemos. Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad. Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones. Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento. Instituto de Investigaciones en Seguridad, ENTICS, de Fundesco. Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Consejo Profesional en Ciencias Informáticas en sus 25 años de trayectoria. C-X-O, Comunidad. C-X-O, Comunidad. Bueno, ya estamos nuevamente con ustedes y vamos a seguir desarrollando el tema y sobre todo empezar a hablar del tema de análisis de riesgo, ¿no? Que es justamente cuando uno tiene que empezar a tomar estrategias de cómo protegerse, de qué cosas protegerse, lo primero que tiene que saber es qué cosas le pueden llegar a suceder, en qué magnitud, en qué frecuencia y cuáles son los daños que le pueden llegar a provocar, ¿no? Roberto, es un tema que a las empresas les preocupa muchísimo, ¿no? El riesgo a todo nivel. Hablamos de, aparte de gobierno, de que el que conoce la fórmula de una receta no viaja en el mismo avión que su socio o su par. Toda la parte después operativa y de gestión. Y en particular, debemos enfocarnos en lo que son las personas, todo el análisis de riesgo de las personas, que son nuestro principal activo, ¿no? Toda la parte después de infraestructura a nivel edilicio, dónde van a trabajar, dónde van a estar operando, dónde funciona nuestro negocio. Y después toda la parte de infraestructura tecnológica, que hoy en día está bebida en todas las organizaciones. Entonces, la idea es buscar cada uno de esos riesgos que podemos detectar en la organización. La idea es que esto sea formalizado. El trabajo que se hace generalmente es un análisis de impacto a través del VIA, que es por suya, es en inglés, es muy conocido, el Business Impact Analysis. Entonces, lo que se hace es evaluar y hacer un reconocimiento de todos los procesos de la organización y definir cuáles son los críticos. Entonces, cuando hablamos de planes de continuidad de negocio, nos vamos a enfocar en esos procesos críticos de la organización. Lo que vamos a buscar es que se mantengan operativos o que podamos cumplir con... Se habla de una ventana de tolerancia en que la empresa puede no operar durante esos procesos críticos. Capaz que son menores, capaz que no son aceptados, que haya tiempos sin operar. Entonces, la idea es hacer un trabajo en la organización completa, cruzando toda la organización, donde se definen esos procesos y los tiempos que se pueden aceptar sin operar. Fíjate que uno de los puntos a considerar cuando se hacen los planes de continuidad de negocio es justamente el tiempo de recuperación, objetivo, no lo que se llama el Recovery Time Objective. Y que muchas veces eso es el puntapié inicial para que la empresa sepa que si tiene que tener un objetivo de tiempo de recuperación de cuatro horas, van a tener que hacer las inversiones para que justamente lo puedan volver otra vez a funcionar en ese lapso de tiempo, ¿no? Eso era un poco lo que te comentaba, que la única forma de que funcione efectivamente un plan es que sea desde la alta gerencia donde... Entonces, cuando uno se compromete a que, como comentabas, sea de cuatro horas, por ejemplo, el tiempo mínimo, ¿no? O sea, para recuperar, bueno, hay que hacer una inversión también en eso y hacer un montón de procesos y actividades para poder cumplir con esos tiempos de recuperación. Sí. Yendo más nuevamente al tema de análisis de riesgo, una de las experiencias, todos hemos venido, digamos, de empresas de tecnología informática, telecomunicaciones, etc. Y en mis vidas pasadas, o sea, me tocó la responsabilidad de estar liderando una línea de negocios, de negocios de datacenters para una empresa de telecomunicaciones muy grande, regional, y había sucedido justo el problema del huracán Andrew, uno de los primeros huracanes que habían empezado a causar bastantes problemas en la costa de Miami, fundamentalmente. Y una de las consideraciones que habían tomado la empresa que contrató un servicio, fue que estuviera todo respaldado en un datacenter de categoría 5. El datacenter estaba ubicado en las afueras de Miami, con niveles de protección impresionantes, antenas parabólicas rebatibles, para que no tuvieran problemas de que el viento las embolsara y las arrancara de cuajo. Pero no consideraron que el edificio donde estaba ese datacenter estaba en una zona que era, de alguna manera, inundable. Entonces, cualquiera sabe que cuando hay vientos huracanados, el agua del mar cae adentro de la ciudad. O sea, bueno, la cosa es que había quedado completamente aislado esa sede y los empleados que tenían que trasladarse al sitio de contingencia para poder seguir operando los sistemas, no tuvieron nunca forma de poder llegar. Así que estaba contratado algo que, teóricamente, para los que se fijan las normas de auditoría, tenía uno de los tildes más importantes, pero no funcionaba. Increíble. Y bueno, como es, hay casos, un montón de casos, ¿no?, de planes que no son probados adecuadamente o que a veces los riesgos que uno incluye, el alcance que tiene el plan, no los integra. Volviendo un poco al ejemplo más reciente de Chile, comentábamos, pasó que edificios que, bueno, estaban preparados para los sismos de grados menores a 8.8, bueno, no fueron resistentes a este sismo. Bueno, otros edificios sí estaban preparados, pero no estaban preparados a nivel energético, por ejemplo. Claro, para ser autosuficientes. No tenían un generador para ser suficientes durante 3, 4, 5 días y, bueno, en las operaciones tampoco pudieron continuar o tuvieron que salir de urgencia a comprar generadores. ¿Cuál sería el precio de un generador en ese momento? No, en ese momento no tiene precio. Sí, sí, entonces, si tus operaciones son tan críticas, como comentábamos recién, de 4, 5 horas, ¿te da para salir a comprar un generador y volver? Son puntos que hay que tenerlos en cuenta bastante antes de que suceden en este tipo. Eso es lo importante. Igualmente también en el caso de Chile, empresas que pensaron que el único problema que podían llegar a tener era un terremoto y hubo zonas que fueron devastadas por el tsunami que se generó después del terremoto, que no tuvieron terremoto pero tuvieron otro problema y no estaban preparadas para eso. Sí, el tema de las amasas naturales, hay que tenerlo en cuenta, es un punto gravísimo donde puede hacer destrozos en nuestra organización. Es fundamental tenerlo en cuenta con un punto y que muchas veces desestimamos estos puntos, por ejemplo, cuando hablamos de pandemia en la región. En Uruguay, en Argentina, en nuestros planes de continuidad, eran esos puntos que estaban en el checklist o que estaban en nuestro template de planes de continuidad y nada, lo descartábamos. No teníamos en cuenta que hubiera pandemia en esta región. Sin embargo, pasó, la fiebre porcina, no sabíamos qué hacer, o sea, no sabíamos qué hacer, había que resolverlo en el momento. O sea, la gestión de crisis era todo, bueno, qué decimos, la gente trabaja desde su hogar, le damos internet a cada uno, quiénes son las personas críticas que deberían seguir trabajando y quiénes, bueno, les damos libre hasta que pase la pandemia. Son dos puntos que hay que resolver antes. Está bueno detenerse, tomarse un tiempo y definir qué es lo que se va a hacer en un caso tan grave como esos. Sí. Y también el tema de que los planes de continuidad de negocios se tienen que estar revisando en forma continua. Por supuesto, todo lo que es. La verdad que en cada cambio que hubiera en la infraestructura debería actualizarse el plan de continuidad. Cada cambio a nivel del edificio también debería actualizarse. La planilla de personales, hay un montón de puntos donde, bueno, es importante tener actualizado para que en caso de crisis podamos tener un plan eficiente. Y lo más importante es hacer pruebas. Hacer diferentes tipos de pruebas de nuestros planes. Desde pruebas sobre la mesa, de revisar procedimientos y cómo se va a actuar en la crisis. Claro. Hasta pruebas ya de simulacro, donde, bueno, si hablamos de infraestructura tecnológica, decir, bueno, apagamos estos servidores, vemos que recupere, y la vuelta atrás. Porque muchas veces se hace, se puede pasar a la contingencia y no se vuelve. Y no se puede volver. Entonces es muy importante lograr el ciclo completo del simulacro. Después, a nivel de esto que comentaba, ir a trabajar fuera de la oficina. Bueno, el grupo de operaciones críticas trabaja desde un hotel, por ejemplo. Bueno, que hagan ese simulacro un día. Esas 12, 15 personas clave de nuestra organización se van a un hotel. Y vemos cómo funciona el alquiler de hotel, todo el tema de rentar un remiso, que lleguen hasta el lugar, alimentación, que todos tengan su portátil o su PC para trabajar ahí, el software que necesitan, los teléfonos celulares, los contactos de quienes tienen que llamar. Y ver que realmente eso sirva para completar todas esas operaciones críticas que hemos definido en nuestro día. Claro. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo ya en este bloque. Y una de las cosas que es importante y que nunca se olviden, cuando se hacen los planes de continuidad de negocios, no es solamente para las operaciones, y a veces la gente piensa solamente en las operaciones informáticas. Hay que pensar también en la gente. Porque de nada sirve que yo tenga procesos disponibles para ser utilizados y no hay nadie que los pueda operar. Ahora vamos a oír una serie de noticias de la periodista Nadia Molina, que nos va a comentar noticias sobre temas de seguridad. Y enseguida volvemos con ustedes para el cierre de este programa. Amigos, bienvenidos a la entrega número 22 de Treadpost en Español. Yo soy Nadia Molina y como cada semana le traigo la información más relevante en materia de seguridad informática. Google está eliminando gradualmente el uso interno del sistema operativo Windows. El periódico Financial Times informa que Google está eliminando gradualmente el uso del sistema operativo Windows de Microsoft por motivos de seguridad. El informe, que es corto pero con sólidas fuentes, cita a los empleados de Google que mencionan que la compañía está orientando a su personal a usar el sistema Mac de Apple o Linux para evitar los ataques por parte de hackers maliciosos. Facebook, la granja de mulas de dinero. Los estafadores y phishers siguen adaptando sus técnicas de reclutamiento y ahora van más lejos al crear grupos especiales en Facebook con falsas ofertas de trabajo para elaborar desde casa y continuar estafando a los usuarios. Todos los programadores que deseen pasarse al lado oscuro no deben tener grandes pretensiones laborales ya que la paga varía entre 60 y 250 dólares a la semana. El malware Sazfis tiene nuevos trucos. A principios de este año el troyano Sazfis se volvió famoso por su relación con los mensajes de correo electrónico falsos que supuestamente provenían de Facebook. Las infecciones provocadas por este troyano suelen dar lugar a toneladas de otros tipos de malware ya que hace que los sistemas sean susceptibles a ataques de bootlets. En particular Deseos y Bredolab y está relacionado a diversas variantes de falsos antivirus por lo general vinculados a sitios pornográficos. Actualización de Joomla corrige vulnerabilidad XSS. El equipo de seguridad de Joomla anunció la inmediata disponibilidad de la versión de seguridad 1.5.18 que corrige una seria vulnerabilidad XSS que afecta a la versión 1.5.17 y todas las anteriores. En caso de ser explotada la falla puede llevar a la inyección de código JavaScript por parte de un usuario sin privilegios hacia la pantalla o hacia una sesión de un administrador con fatales consecuencias para el CMS. El CERT libera herramienta básica para pruebas de fusing. El CERT o el equipo de respuestas a emergencias de seguridad de la Universidad Carnegie Mellon liberó un marco básico completamente gratuito para realizar fusing y así ayudar a identificar y eliminar vulnerabilidades en los productos de software. El fusing es una combinación de técnicas que facilitan encontrar errores de seguridad mediante el análisis minucioso de variables y código de programación. Las autoridades estadounidenses han formulado cargos contra tres personas acusadas de haber ganado más de 100 millones de dólares vendiendo programas antivirus fraudulentos. Dos de los acusados Björd Daniel Sanding de 31 años y James Reynolds de 26 años son ciudadanos estadounidenses mientras que el tercer sospechoso Silesh Kumar Pejan de 40 años es ciudadano sueco. Los atacantes lograron convencer a gente de más de 60 países para que compraran más de un millón de programas fraudulentos. Estos tipos de apellidos extraños ganaron más de 100 millones de dólares con esta estafa. Bloqueadores SMS La nueva cara del malware La epidemia de programas Scareware y antivirus falsos que con sus ataques han obtenido millones de dólares de ganancias han generado un nuevo tipo de mal los bloqueadores de SMS Esta clase de malware exige a los usuarios enviar mensajes de texto SMS a números premium y exige el pago de dinero entre 10 a 20 dólares para realizar el desbloqueo del dispositivo. Microsoft libera una librería web contra ataques XSS Microsoft libera una librería de protección web de código abierto para ayudar a los desarrolladores a proteger sus sitios web contra ataques de código de sitios cruzados mejor conocidos como XSS La web de protección de código abierto que está integrada dentro de un conjunto de asambladores.net se ofrece como parte de las defensas y estrategias de seguridad y agrega una capa extra a cualquier validación que puede usarse como una herramienta para codificaciones seguras Microsoft liberará 10 boletines para 34 vulnerabilidades La entrega de parches de Microsoft de este mes es grande 10 boletines que reparan 34 vulnerabilidades en Windows Office e Internet Explorer 3 de ellas son consideradas críticas el nivel máximo que otorga Microsoft Las fallas reparadas están encaminadas a resolver problemas con ataques de ejecución de código remoto así que si usted usa alguno de estos programas le sugerimos actualizar de inmediato A nombre de todo el equipo que hace posible Treadpost en español reciba un saludo nosotros seguiremos informándoles semana a semana de lo que pasa en materia de seguridad informática nos escuchamos la próxima mientras tanto no confíen en su propia sombra bueno ya estamos nuevamente con ustedes ya en el cierre de este programa programa número 26 de templarios de la seguridad y le queremos hacer las últimas preguntas a Mateo acerca de en el caso de la audiencia que quiera ponerse en contacto acceder a la información que están ofreciendo los servicios que están ofreciendo TCS aquí en Argentina a donde se tiene que dirigir lo ideal es el primer punto de entrada es la página web de TCS es tcs.com www.tcs.com y si no pueden mandar en caso del interesado sea en enviar un currículum que siempre hay posiciones abiertas cerca de 80 posiciones abiertas te podría decir pueden mandar el correo argentina.carriers arroba tcs.com perfecto es bastante importante que las empresas que realmente están con necesidades de ocupar postos laborales realmente la gente sepa donde poder enviar sus antecedentes aparte tenemos de puestos IT hasta servicios que son de outsourcing de procesos financieros o sea cubre casi todas las áreas de expertiza así que podría enviar sus currículums está bien me comentabas Mateo que también además de dar servicio a empresas que están en Argentina a empresas que están en Chile en Uruguay también están dándole servicios a empresas que están ubicadas en Estados Unidos si brindamos servicios de gestión de infraestructura y de seguridad en particular estamos desarrollando servicios hacia clientes de Estados Unidos muchas veces también lo que pasa es que brindamos servicios que nos viajamos vamos a un site y hacemos ciertos desarrollos proyectos en Estados Unidos por ejemplo donde dimos servicios de continuidad de negocio generar un data center alternativo lo mismo en Dubái estamos en Colombia en Ecuador estamos haciendo una gestión completa en tu venda un banco donde hacemos seguridad de aplicaciones test de penetración y intrusión todo lo que es gestión todo lo que es identidad y gestión de roles de usuarios completos en tu venda los servicios nuestros estamos dando servicios de fuga de información para empresas también americanas dentro de la región así que el catálogo es bastante amplio en cuanto a servicios de seguridad y estamos haciendo un foco fuerte en lo que es seguridad de aplicaciones también es un punto importante donde hoy no son las exigencias de los clientes sino que las empresas tenemos que empezar a ofrecer el cliente espera código seguro y que el software sea seguro y bueno todos sabemos que los desarrolladores son humanos y tienen sus errores también entonces bueno la idea es formalizar todos esos procesos y que el ciclo de vida de desarrollo sea perfeccionado bueno bueno Mateo nos queda solamente agradecerte tu participación en el programa te vamos a estar convocando obviamente para seguir tocando más temas relacionados con justamente las prácticas de seguridad Roberto el agradecimiento es mío por invitarme al programa así que cuando quieran estaré de vuelta por acá y pueden contactarme directamente bueno bueno y ustedes agradecerles que están siempre del otro lado viéndonos acuérdense también de seguirnos en nuestro programa de radio los días viernes de 4 a 5 de la tarde por www.aldeaglobal.net.ar en la opción radio y nos van a escuchar en un programa ya los programas de radio son de una hora de duración nuevamente agradecemos que estén ahí y como siempre decimos cuídense buenas noches templario de la seguridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!